¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si eres profesor, este vídeo te interesa. Y si eres alumno, también. Si eres profesor, porque vamos a intentar pillar al alumno si copia con ChatGPT. Vamos a intentar saber si ChatGPT es detectable. Si los textos generados por inteligencia artificial los podemos averiguar si los ha escrito un alumno o no. Y si eres alumno, pues también te interesa porque te interesa trollear al profesor y hacer los trabajos con ChatGPT sin que el profesor se entere. Así que vamos a averiguarlo. Tengo en pantalla ChatGPT abierto. Vamos a darle una instrucción y vamos a decirle, por ejemplo, ¿Me puedes explicar cómo detectar si un texto ha sido escrito por un humano o por una inteligencia artificial como tú? Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Vamos a poner tú, aquí, cerramos el interrogante. Vamos a ver qué nos dice. A ver, por lo general hay algunas características que pueden ayudar a determinar si un texto ha sido escrito por un humano o por una inteligencia artificial como yo. Que son coherencia y estructura. Los humanos suelen seguir patrones coherentes en nuestra escritura. Mientras que la escritura generada por una inteligencia artificial puede parecer más mecánica y estructurada. Los humanos también tienden a escribir de manera más creativa y fluida. Y a veces se desvían de la estructura esperada. Errores ortográficos y gramaticales. A veces se le escapan errores a la inteligencia artificial. Bueno, aquí lo dudo, pero vale. Si tú lo dices, pues perfecto. Los humanos son más propensos a utilizar jergas y coloquialismos. Emociones y subjetividad. Los humanos suelen expresar emociones. Evidentemente, las máquinas, pues no sé si las tendréis o no. Y por último, es importante destacar que las inteligencias artificiales cada vez son más avanzadas y precisas. Lo que hace que sea cada vez más difícil detectar si un texto ha sido generado por una inteligencia artificial o por un humano. Además, algunas inteligencias artificiales pueden ser programadas para imitar ciertos patrones humanos. Lo que puede hacer que sea más difícil diferenciar entre la estructura generada por una IA y la escritura humana. Perfecto. Este texto, como has visto, ha sido escrito por una inteligencia artificial. Tengo aquí también el periódico El Mundo en la parte de ciencia y tengo un artículo periodístico perteneciente a una red de telescopios. Evidentemente, no me interesa el tema. Me interesa que está escrito por un humano. Y voy a entrar en diferentes páginas. La primera es GPT-0. Diferentes páginas que te dejaré en la descripción para que puedas saber si... O podamos... Vamos a saberlo. Yo no lo sé. Vamos a intentarlo. Si podemos saber si ese texto o los dos que te he dicho, el que acaba de generar la inteligencia artificial y el del periódico El Mundo, si diferentes herramientas son capaces de detectarlo. Aquí tengo el primero. Como te digo, es GPT-0.me. Y tengo un cuadro de texto en el cual puedo subir un archivo, un archivo PDF, un archivo texto, un archivo de Word, o puedo directamente pegar el texto que quiero averiguar si es un plagio o no. Me voy a ir a ChatGPT, voy a copiar todo lo que ChatGPT ha escrito, lo selecciono, botón derecho, copiar, GPT-0, me voy al recuadro, botón derecho de nuevo, pegar. Me vengo aquí abajo y, evidentemente, tengo que agradecer los términos, agradecer, no, seleccionar que estoy de acuerdo con los términos del servicio. Obtenemos resultados. ¡Wow! Tu texto es escrito enteramente por un humano. ¡Madre mía! Profesora, llevas clara. Vamos a ver, a refrescar la interfaz. Tengo de nuevo el... Aquí, GPT-0, vacío. Me voy al artículo periodístico, crónica del cosmos, y vamos a copiar. Como me diga que ahora esto es de una inteligencia artificial, vamos a copiar desde aquí. Vale, por ejemplo, copiar. Botón derecho, pegar. Tal, tal, tal. Enteramente por un humano. Bueno, pues sí, aquí has acertado. 50-50. No lo tengo nada claro. GPT-0, no lo tengo nada claro. Bueno, vamos a coger otro. Te voy a enseñar qué es lo que directamente OpenAI nos muestra como detector de plagio. O sea, si esto no lo acierta ya, apague y vámonos. Nos vamos a ir aquí abajo. O sea, OpenAI, no te lo he dicho, pero es fabricante de ChatGPT. Nos vamos a ir aquí abajo. Vale, cerramos la anterior. Y fíjate que tenemos aquí un cuadro de texto, igual que antes, donde podemos introducir nuestro texto. Cogemos ChatGPT de nuevo. Lo tenemos seleccionado. Botón derecho, copiar. Nos vamos a la página que nos dice OpenAI. Botón derecho, pegar. Submit. Bueno, posiblemente. Mira. Posiblemente nos dice, ¿sabes? Posiblemente. Bueno, entonces, ¿qué hago? No lo tengo nada claro. ¿Me aguanto? No lo tengo nada claro. Vamos a ponerlo otra vez a cero. Tenemos aquí otro cuadro de texto. Nos vamos al artículo periodístico. Copiar. Lo volvemos a pegar. Submit. No tengo bastante. Espera. Nos dice que más. Vamos a ponerle más. Pues si quieres más, te pongo más. No hay problema, hombre. Va a ser por texto. Enter por aquí abajo. Pegamos de nuevo. Submit. Bueno, aquí tenemos ya el resultado. Nos dice que, pues, onclear. Pues perfecto. Humano. Detectado. Yo creo que tampoco no lo tengo claro, ¿sabes? Si yo fuera profesor, la llevo clara. De hecho, lo soy. O sea, que la llevo clara. Así que, alumno, vas ganando. Vamos a hacer algo más. Vamos a instalar alguna extensión. Tengo aquí dos. Los voy a copiar. Me voy a ir a Google Chrome Extensions. Ya lo tengo aquí. Fíjate porque ya lo había buscado. ¿Vale? Chrome Web Store. Entramos ahí. Y nos aparecen extensiones. ¿Vale? Tú puedes buscar aquí. ChatGPT. Detector de ChatGPT. Yo voy a poner ya la que te voy a dejar en el enlace. Le doy Enter. Y directamente va a salir. Ahí, con detector Copilix. Bueno, Copilix me gusta el nombre. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Y aquí arriba, a la derecha, comprobando. Vale. Nos ha salido una página. Esto lo borramos. Y aquí arriba, pues, está la extensión, pero no la vemos. Vamos a añadir la otra también. La otra extensión. Aquí, te la copio. Te la dejaré abajo en el vídeo. ¿Vale? Vamos a Chrome Web Store. Botón derecho, pegar. Enter. Aquí la tenemos. Entramos dentro. Botón aquí a la derecha. Añadir a Chrome. Le decimos que sí. Que la añada. Bueno. Está añadida, pero no la vemos. Nos dice que sí. Bueno. Pero no la vemos. Nos vamos aquí arriba. ¿Vale? Y aquí, fíjate, paso el ratón por aquí arriba, en esta manchita de color negro, y nos aparecen extensiones. Clic ahí, y nos aparecen las extensiones. Todas las que yo tengo añadidas. Tú no sé las que tendrás. Pero fíjate que las que están activas, están como fijadas, de color azul. Las que están añadidas, pero no están operativas, les voy a hacer clic. Estas dos nuevas. Y ahora ya me aparecen en la parte superior. Tengo copyleaks y ahí content detection. Las dos que acabo de añadir. Bueno, vamos a ver de qué van, ¿no? Vamos a ver copyleaks. Voy a copyleaks y a ver qué nos dice. Está pensando. Bueno, aquí tengo copyleaks. Me ha salido ya directamente el recuadro porque tienes que darte de alta, ¿vale? Necesitas un correo. Yo ya lo he hecho. Cuando lo tengas, le pones un correo y te va a aparecer este cuadro de texto, lo típico. Con lo cual, vamos a ver, le vamos a preguntar aquí. ¿Un humano ha escrito esto? Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a ver si esto me acierta algo porque si no es que vámonos a ChatGPT, copiar. Y donde lo tenía, aquí. Vale. ¿Ves? Lo ha pegado directamente. ¡Bueno! Mira lo que pone aquí abajo. Texto escrito por humano. Madre mía. Madre mía. Bueno, vámonos de nuevo al texto periodístico. Vamos a cogerlo desde arriba. Desde aquí. Este sabemos que está escrito por humano. Hombre, no lo sé. Y lo doy por hecho, ¿sabes? Copiar. Me voy a Copy Leaks. Aquí lo tengo. Se acaba de instalar directamente, ¿has visto? Nos ha copiado directamente el texto que habíamos seleccionado. Y noventa y pico por ciento humano, texto humano. Bueno, ahora sí. Pero, ¿entonces qué quedamos? ¿Uno sí, uno no? ¿Cincuenta a cincuenta? No tengo nada claro. Bueno, en lo que llevamos de vídeo, tengo la cabeza como un bombo. Vámonos a la siguiente extensión. Bueno, mira, nos dice también Login. ¿Vale? Nos vamos aquí abajo. Nos damos de alta. Ponemos el nombre. Ponemos el correo. Vamos a ponerle un nombre. Venga. Alfonso. Le pongo un correo. Vamos a ver qué correo le pongo. Pues este mismo. Y a ver qué pasa. Gmail.com Y nos dice que ponga una contraseña. Pues vamos a ponerle una. ¿Sabes por qué es esto? Porque es de pago. Me va... Me va... De pago no. Vamos a ver. Me va a permitir hacerlo unas cuantas veces. Pero a la larga me dirá que no. Muy bien. Tengo cincuenta créditos. Vale. Entonces tengo cincuenta créditos. Voy a refrescar la página. Tengo cincuenta. Vale. Estamos en el periódico El Mundo. En el mismo sitio de antes. Y ahora me ha salido aquí. Fíjate a la derecha. Ahora sí. Aquí a la derecha me sale el cerebrito. ¿Vale? Pega tu contenido. Vamos a pegar el de chat GPT. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Vale? Pega tu contenido. Vamos a pegar primero el de chat GPT. Pegar. Vamos a quitarle esto de regenerar de respuesta. Y aquí abajo escanear. Enter. Original. 100%. AI. Inteligencia artificial. Cero. Sí señor. Vamos bien, ¿no? No hemos dado ni una. Ok. Yo te doy ok porque mira, por no darte una torta. Porque es que ya esto es de pena. Bueno, vamos a coger entonces el del telescopio, ¿no? Copiamos por aquí. Alumno, vas ganando. Tendré que estudiar más. Copiar. Tendré que estudiar más. ¿Cómo hacer que no me pilles? Escanear el texto original 100%. Evidentemente, claro que sí. Claro que sí. Voy a hacer otra prueba. Voy a borrar aquí. ¿Vale? Le damos ok. Ya lo tengo abierto. Me voy a inteligencia artificial. Y me voy a ir, por ejemplo, abajo y le voy a decir. Mira. Haz un texto de 500 palabras. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Sobre qué? Sobre el cambio climático. Escribe. ¿Vale? Enter. Escribe. Esperemos que escriba. Y comprobamos el plagio por última vez. Bueno, pues esto ya ha dejado de escribir. Le he dicho 500 palabras. Podría haber seguido. Ves que se ha cortado. Pero yo creo que ya tengo bastante. ¿Vale? Entonces, yo tengo un alumno al cual le he pedido un artículo sobre el cambio climático. Lo ha puesto en chat GPT. Le ha escrito aquí un montón. Y yo quiero saber si el alumno le ha pegado o no. Por lo tanto, estoy desesperado ya. No sé ya lo que hacer. Lo que voy a hacer es último aviso. Como último recurso lo voy a comprobar otra vez. Voy a copiarlo. ¿Vale? Lo tengo botón derecho. Copiar. Y me voy a ir a Copy Leaks. Que te lo he mostrado antes. Cambio climático. Bla, bla, bla. Mira. Directamente aquí abajo nos dice aquí arriba. Conforme paso el cursor por el texto nos da la probabilidad. Si lo quito, ves, aquí abajo nos dice 70,1% de probabilidad por humano. Buah. Pues no. Es un 100% de una máquina. Por lo tanto, el Copy Leaks no me sirve. Me voy a ir a la otra. Que es esta de aquí. En donde lo tengo. En donde lo tengo. Aquí lo tenía. ¿Vale? Es un poco difícil de encontrar. Hasta que te salga este detector de Originality. Nos sale aquí a la derecha. Tengo el recuadro de texto. Le doy a Pegar. Me ha costado un poco encontrarlo. Lo pego todo. Voy a... Hasta aquí. Escanear. Original un 32%. Bueno. Inteligencia artificial un 68%. Hombre, aquí acierta más. Bueno, no un 70%, ¿no? A ver cómo era antes. Antes era 70, 30% también. Yo creo que no... Esto no acierta nada, ¿no? Vamos a entrar en las páginas. Vamos a entrar en... Aquí. Aquí. Vamos a entrar en la propia página de OpenAI. La que te he dicho antes, que es la que OpenAI, creadora de ChatGPT, nos muestra como posible detección de plagio. Lo voy a pegar aquí. Vamos a quitar esto último, que también se ha pegado. Esto recuerda que es todo lo que ChatGPT nos ha hecho. ¿De acuerdo? Submit. Likely. Bueno, pues sí. Generado por inteligencia artificial. Se puede considerar. Yo creo que acierta, ¿no? Pues entonces, pero creo que no lo tengo claro. Así que, alumno, yo tengo que seguir investigando. Y, profesor, la llevas clara. Venga. Te dejo los enlaces abajo. Prueba tú. Si encuentras algo, me lo pones en el comentario. Si no, seguimos investigando. Venga. Al lío. Se encuentras algo, me lo pones en el comentario.